Cuánto te extraño, no consigo entender cómo después de tanto nos hemos convertido en dos extraños después de tantos años. Cuánto tiempo sin tus besos los días se hacen eternos, yo te busco por mis sueños, ¿dónde estás que no te encuentro? No estás aquí, no puedo seguir así, no quiero vivir sin ti. Vuelve, tu recuerdo la noche me está desvelando el sueño, pasan los días, los días y me muero porque no te tengo, te echo de menos, mucho de menos. Vuelve, tu recuerdo la noche me está desvelando el sueño, pasan los días, los días y me muero porque no te tengo, te echo de menos, mucho de menos. No puedo, no voy a vivir, no puedo, si no te tengo y tampoco te veo. ¿Por qué me muero? Estar sin ti me muero, por favor, bésame. Mi amor, pincelos, no te enfades más, te voy a contar, yo no quise jugar, quiero hacerte mami, yo un buen papá, que sea mi mami porque te quiero. Vuelve, tu recuerdo la noche me está desvelando el sueño, pasan los días, los días y me muero porque no te tengo, te echo de menos, mucho de menos. Vuelve, tu recuerdo la noche me está desvelando el sueño, pasan los días, los días y me muero porque no te tengo, te echo de menos, mucho de menos. Se me hace tan difícil, no logro acostumbrarme a que no estés conmigo, desde tu partida todo está perdido, te necesito, no puedo vivir sin tu amor. Dime qué quieres que haga, dime, qué quieres que diga, si yo sé que por tu parte ya terminaste la partida. Y escúchame, no corras mujer, que yo sigo aquí loquito, loco, por tu querer. Vuelve, vuelve, que tu recuerdo la noche me está desvelando el sueño, pasan los días, los días y me muero porque no te tengo, te echo de menos, mucho de menos. Vuelve, vuelve, tu recuerdo la noche me está desvelando el sueño, pasan los días, los días y me muero porque no te tengo, te echo de menos, mucho de menos. Gracias.